Bueno, son ya las cinco y media, ¿no? Sí. ¿Queréis que empecemos? ¿Empezamos? Bueno, pues vamos a comenzar con una oración y empezamos con la entrevista. Palmas al frente del pecho, hombros atrás. ¡Ohhhh! 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 Sarasvati namastubhyam varadekamaruppini vidhyaram vankarishyami siddhirvavatume sada OM SHANTI 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 HARIHI OM Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de los miércoles de charlas, entrevistas que tenemos más distendidas, más informales, con alumnos, con profesores, ¿no? De una manera en la que podamos conectar después de la clase. Hoy tenemos dos profesoras de yoga, Filomena y Georgina, que han querido venir para que hablemos de un tema que creo que nos interesa a muchos, que tiene que ver con cómo os ha cambiado la vida en general y vuestros centros de yoga, vuestras clases de yoga, al entrar en contacto con la cultura védica, con el Vedanta, con toda esta cultura yógica que para vosotros supongo que ha sido importante, ¿no? Entonces, voy a hacer la presentación de cada una de ellas y directamente vamos con las preguntas. Entonces, en primer lugar tenemos a Filomena Peluso. Peluso era el nombre de mi primer gato. Cada vez que me acuerdo de ti, Filomena, me acuerdo de mi gato Peluso. Es profesora de yoga o ex profesora y ha sido preceptora en una escuela de secundaria y en una cárcel de mujeres, ¿no? Y vives en Buenos Aires y te tenemos en la escuela desde el 2018, creo, o incluso antes, ¿no? Porque en el 2018 empezaste el estudio de la vagabandita. Bueno, pues Filomena, bienvenida. Gracias por acudir a esta cita. Y luego también tenemos a Georgina Machado, que es también profesora de yoga y tu profesión es o era, no sé, segura nos lo dices, es veterinaria, el veterinaria, tienes una veterinaria en Tucumán, también en Argentina. Hoy tenemos, estamos rodeados de argentinos, ¿no? Y creo que has empezado a estudiar con nosotros también hace varios años, en el 2018 por allá, o incluso antes. Entonces, bueno, pues bienvenidas las dos. Voy a ir preguntando así una misma pregunta a las dos y vais diciendo lo que pensáis. Primero, las dos sois profesoras de yoga actualmente, dais clases de yoga. ¿Y cómo fue? ¿Qué necesidad sentisteis vosotras, como profesoras de yoga, como practicantes de yoga, para querer saber más sobre este yoga, ¿no? Porque como profesores de yoga, y también me pongo yo en esa tesitura, de profesor de yoga, siempre pensé que, más allá de lo que conocemos como yoga en Occidente, siempre me faltaba algo, ¿no? Que no tenía que ver exactamente con las prácticas que conocemos, ¿no? A vosotras en vuestro lugar, empezamos con Georgina, si te parece bien. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que cocía en tu interior para que empezases a interesarte más por el yoga, por la cultura védica, por el Vedanta? ¿Qué es lo que cocía en tu interior? Bueno, también eso de como la falta de algo que no sabía si era de asanas, si era saber más de doyas, koshas, chakras, no entendía cómo poder darle como una orientación más filosófica a todo eso, que por el estudio estaba muy bien, pero no lo podía como internalizar. Y te escuché en una, en estos, de YouTube, en un video de YouTube, y bueno, entendí por ahí, por lo menos en lo que me sucedió a mí, es que había que profundizar desde otro lado esta filosofía. Entonces, ahí empecé a buscar, si bien los profesores que nosotros hicimos vemos la filosofía Samki-Vedanta, la verdad que fue escucharte, es como que ahí entendí un poco para dónde iba la parte védica. Y ahí fue cuando me decidí al estudio, porque siempre sentía como esto de, que no había como una completa profundización de los contenidos. Eso me sucedió a mí. Bien, y a ti, Filomena, ¿qué sentías? Como ya eras profesora, habías hecho la formación, probablemente ahora veremos que, a pesar de hacer mucha formación de profesores de yoga en general, ahí siempre hay una laguna enorme, en cuanto a esta cuestión de saber qué es yoga. En tu caso, Filomena, ¿qué es lo que te picaba para querer saber más? ¿Qué es lo que te escocía con una misión muy vívida? Esa necesidad por entender mejor qué era el yoga. Sí, un poco voy a tomar lo que vos, esa necesidad, sentía que necesitaba básicamente más orden y más profundización. Y en realidad una amiga me pasó un contacto sobre la introducción al de Danta que se daba por internet en forma gratuita y cuando entré era como que cada vez que te escuchaba y escuchaba lo que ibas comunicándome, porque yo no sentía como estábamos los dos, era como que algo se ordenaba, algo que ya estaba, pero que faltaba orden, faltaba claridad. Y lo que sentí claramente, que eso lo pude ir proyectando a lo largo del tiempo, es esa sensación de alivio, de quietud interna. Al tener claridad y direccionalidad, eso relaja. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Y me dio esa serenidad interna para poder direccionar, aunque esté dando un asana, no importa. No importaba eso, que estuviera diciendo o haciendo, sino lo que estaba dentro mío o lo que está dentro mío y que eso se podía ir trasladando en diferentes actividades que tenían que ver con esta profesión, y también en la vida, no solamente con esta profesión. Así que a mí me dio mucho orden y alivio. O sea que ese orden y alivio presuponía entonces que había algo que no estaba ordenado y que tenías una ansiedad o un disconfort, una incomodidad con lo que sabías, tanto como persona como profesora. ¿Por qué crees que había esa incomodidad, ese desorden? ¿De dónde viene este desorden e incomodidad? Por ejemplo, tú misma, Filomena. Yo creo que ha tenido que ver con lo recibido como método, como manera de recibir, llamémosle información. Porque si hablamos de conocimientos ya entramos en un terreno más profundo. La información estaba como sin método, por lo menos, la que yo iba recibiendo. Y eso no generaba relajación, alivio, proyección y propósito. Y eso lo encontré cuando comencé a estudiar acá, en Medanta, acá. Básicamente, y aparte la claridad, ¿no? Esa claridad. A mí me llamó mucho la atención la claridad. Y el poder uno anclarse en esa claridad. Establecerse ahí. Eso me dio esa quietud y ese alivio. Además, de todo lo que cada uno necesite transcurrir en la vida, no es que esa quietud quede uno así como impávido. ¿No? La vida es como sube y baja y ese conocimiento y toda esa esa manera te da como un sostén. ¿Tu formación universitaria, cuál era exactamente? ¿Cuál es tu formación que estudiaste? Yo estudié solamente la parte secundaria y la parte docente. Docencia de para la profesora. No tengo ningún estudio a nivel académico. ¿No? Vale. Y vale, porque lo quiero decir, lo que estudiaste para la docencia en la escuela y en el caso también de Georgina, estudiaste veterinaria. Cuando estudiasteis la docencia y veterinaria, ¿sentisteis incomodidad, inseguridad cuando vamos a la universidad o vamos a hacer la formación que hacemos? ¿Tenemos desorden, incomodidad? Todas estas cuestiones que ha dicho muy bien Filomena, ¿tú, Georgina, también lo sentías cuando estudiaste lo que estudiaste en el caso de veterinaria? Bueno, sí, puede que sí, pero también es como dice Filomena, ¿no? Una cosa es recibir la información y creer que es por ahí lo que uno tiene que saber, y otra es cuando cuando uno empieza a estudiar o el yoga o los profesores de yoga a él, te puedo asegurar que en ese aspecto estaba mucho más insegura que en un concepto de veterinaria, en un concepto de enfermedad, en un concepto de tratamiento de una enfermedad. Es como que ahí uno, el libro dice esto, los hechos son estos, en el caso de yoga no es tan así, entonces es como un viaje de vida y que no es tan sencillo como decirlo, si yo, si vos me dijiste está en un libro todo el VEDA y léetelo y lo vas a saber y bueno, pero yo puedo leerlo mil veces y nunca entenderlo o nunca comprenderlo como el estudio sistematizado que tiene la escuela de Vedanta, digamos. A mí lo que me pasaba es que creía que el yoga era entre más conceptos tenía y más sabía de conceptos mejor profesor de yoga iba a ser, ¿no? Es como medio loco. Y cuando empezamos por este camino del VEDA, vos dijiste una cosa una vez, los ISIS, porque yo me sentía así, y si hiciera este curso más, y si hiciera esto, y si me fuera a vivir a otro lado, y si fuera con algún maestro, y si me dieran otro mantra, y era ese ISIS interminable, pero nunca había conocimiento, es como al pasar del tiempo en la escuela o en el estudio de todos los martes, voy incorporando ese conocimiento, no significa quizás mucho para lo que es afuera, pero sí para lo que es para mí, esa tranquilidad que dice Filomena, se empieza a sentir cuando hay autoconocimiento, cuando hay una incorporación del conocimiento hacia internalizarlo, eso es lo que me refiero, que no es hacia afuera, es hacia dentro, y que tampoco cambia nada, no me cambio, mis sasanas son las mismas, o sea, las clases de yoga, por lo menos plantear desde que empecé de danta, son 10-15 minutos de autoindagación simple, por ejemplo, qué es lo que creo yo, qué es la felicidad, por ejemplo, tirar esa pregunta para que el alumno por lo menos se indague, se haga la pregunta, eso no lo hubiese hecho nunca, si no lo hubiese recibido a esa pregúntate esto a ver qué surge, no la respuesta, pero a ver qué surge en voz, eso sí cambió radicalmente todas las clases de yoga, por lo menos a mí, particularmente. Ok, Georgina, no sé si a los demás le pasa lo mismo, tu imagen se congela casi todo el tiempo, te escuchamos bien, pero se queda congelada, no sé si es por el móvil, o si puedes conectarte mejor por por el ordenador, que siempre tiene mejor conexión, echarle un ojo para que se la pueda, ahora se te se ve, se ha quedado como trabada la imagen, entonces, claro, ¿te ves ahora? Sí, te veo, está un poco como, como que va y viene la imagen, quizás es el ancho de banda, no sé si es porque tienes un móvil, mira si lo puedes arreglar, si no está bien, yo la sensación que he tenido cuando he estudiado en diferentes escuelas de yoga, es que, aunque la parte, digamos, práctica, sobre todo en algunas escuelas más que otras, especialmente en yoga y enga, había mucha seriedad, seriedad en la pedagogía, en la técnica, en la manera de abordar la práctica de asana y pranayama, sin embargo, a la hora de la formación, entre comillas, de conocer qué es el yoga, estudiar las escrituras, tener un profesor, hablar mucho, porque se necesita hablar mucho cuando estás formándote como profesor, necesitas consultar, es una cuestión en la que implica cierta terapia, como alumno, cuando te diriges a tu profesor y a los demás. Yo notaba que, no sé si os pasaba a vosotros, a lo largo de CIS, que había también como una falta de, o un sentido amateur, que no era impecable a la hora de enseñar, de mostrar que el yoga viene de los Vedas y los Vedas no están en las clases, no están en las formaciones de yoga, aunque se estudie muy por encima los yoga sutras o la Bhagavad Gita, tipo como un resumen, una cosa así como, no sé, como cuando vamos al colegio y nos aprendemos los ríos o la historia de España o la Argentina, que es una cosa vista como de memoria, como una cosa realmente superficial, esa manera obviamente no llega a los profesores porque es insuficiente, claramente insuficiente a nivel de la metodología del tiempo, de la dedicación, de ver y desglosar cada verso, cada palabra, de hacerla brillar, de hacerla que uno pueda asumirla en su vida y la vea, ¿no? Yo no sé si tuviste esa impresión, ¿no? Porque cuando parece que vamos a la universidad, yo cuando he ido a la universidad, pues he visto claramente que hay una dedicación del profesorado a su tema de estudio, hay una metodología, hay referencias, hay un estudio que dices es algo serio, no me deja incierto, aunque luego tenga que investigar, complementar, pero no me deja esa sensación de inseguridad, de que no tengo las cosas claras, ¿no? No sé si os pasaba a vosotros lo mismo cuando hiciste vuestra formación, pero a mí me dio esa sensación siempre de que realmente faltaba para empezar una profesionalidad a la hora de poder decir esto no es una broma, no somos tres amigos dando un curso de profesores de yoga, esto es algo serio que van a salir de aquí unas personas que van a tener una responsabilidad y que la gente que va a una clase de yoga te mira con unos ojos porque se vuelve algo muy importante en su vida, ¿no? cuando ya eres una persona que practica en casa y se lo toma cada vez más es una profesión muy importante, ¿no? Sin embargo, falta esta cuestión de profundizar más en las propias formaciones, los propios formadores, los profesores de yoga. Y yo entiendo que cuando decís que os dio seguridad, orden, alivio, es porque algo de eso lo visteis cuando no por Vedanta Academy sino por entrar en una cuestión en la que hay una tradición de enseñanza, tradición de enseñanza que implica hablar, comunicar, trasladar una visión y eso a mí me pasó con mi profesor, con Somira Yananda que cuando lo vi dije ya está, esto es lo que estaba buscando porque eso no lo había tenido antes en miles de prácticas y prácticas y prácticas y prácticas faltaba este apoyo, ¿no? Yo entiendo que algo de eso tiene que ver, ¿no? Es así en vuestra experiencia Filomena lo que resuena en ti o cuéntanos un poco cómo lo sientes tú. Y es así y no es porque no haya tenido formadores serios sino que he tenido formadores serios con muy buena predisposición y muy comprometidos. El tema es que esto de que vos lo dijiste también esto de los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de dónde viene todo esto, los fundamentos y la metodología y la manera de transmitir un conocimiento que viene de los Vedas. eso no no lo pude ver tan claro. En todas las formaciones que hayan sido muy serias y muy completas para mi momento eran completas y yo me quedé con esa sensación de que algo más había por conocer, algo más había detrás y eso es lo que me venía sucediendo de ese buscar permanentemente y eso es eso. ¿Y tú, Georgina? Bueno, lo mismo. yo siento que que la búsqueda cambió la dirección. Es como que no sé qué entendía yo antes. También tuve formadores muy serios de yoga pero era como era sentir algo, sentir algo, sentir algo, pero no había es lo que digo, no había un conocimiento, había mucha purificación, había mucha metodología en otras cosas, pero yo no entendía nada de mí, ese era mi problema máximo, o sea, entender qué me pasa a mí, porque dentro de un salón tenía una metodología y tenía una forma y estaba muy bien, pero cuando salía del salón tenía el mismo problema que cualquier otro, entonces yo lo que buscaba algo que me complemente en toda la vida, como mamá, como veterinaria, como profe de yoga, como amiga, como esposa, que me complemente, eso es lo que yo sentí, el orden, era como unifiqué toda mi vida en el estudio de los Vedas. Sí, me llama la atención que digáis las dos, orden, claridad, unificación, es como también le decía Filomena, un alivio que produce la estabilidad de ver con claridad, para uno mismo, ya no, ni siquiera como profesor, y como profesores que tenéis centros de yoga, claro, la situación es esta, la gente va a vuestro centro de yoga, como tantos otros, los profesores siguen haciendo sus clases de asana, pranayama, meditación, estupendo, es una maravilla que podamos ofrecer a los alumnos estas herramientas y que se beneficien millones de personas, es una cosa impresionante que hay que hacer namasté mil veces, porque quita mucha miseria del mundo, hace que las personas se conecten, es una terapia fabulosa de integración de la personalidad, pero como profesores de yoga también, ¿dónde queda, cómo, ahora vamos a la parte de cómo habéis integrado en vuestras clases, en vuestros centros, el otro día tuvimos a Diego que nos había contado que a su centro ya no lo llama centro de yoga, lo llama centro bédico, porque ha incorporado X enseñanzas, metodologías a su centro y los alumnos saben que no solamente van a un centro de asana y pranayama, que está fenomenal y de hecho realmente si practicásemos muy bien asana y pranayama es como bendito, bendito sea, o sea que es una cosa alucinante, pero ¿cómo sentís vuestra responsabilidad? ¿qué habéis hecho en las clases, en el centro, para que las personas que van allí digan pues la transformación que ha hecho Filomena y Georgina a mí me llega de esta manera, lo he percibido de esta manera y lo recibo de esta manera y a mí también me llega ese orden, esa claridad de la que habláis. Georgina, ¿cómo cómo ha sido en tu caso? Yo empecé diciendo la felicidad no está fuera de vos y todo es que no se trata de conseguir nada afuera de vos. como los perros cuando cambian la cabeza. Desde ahí empezó todo, entonces nosotros hacemos 10 a 15 minutos de charlas que tienen que ver con lo que yo estudio de la Bhagavad Gita en los martes, lo que vos traes en los martes yo después lo llevo al salón de la manera sencilla, ni siquiera escribo nada, es como lo que internalicé yo, es lo que doy, no a tu altura, pero es a una simpleza de uno mismo, de lo que nos pasa a nosotros, porque en la mat uno tiene una metodología, empezamos armonizando, empezamos con asanas de pie, asanas de piso, asanas invertidas, pranayama, meditación, antarmogna, yoganidra cuando es luna llena, o sea, metodología tenemos perfectamente en lo que es asanas y pranayama, pero lo otro es indagarse, no, yo en eso estaba muy lejos de lo que estoy ahora después de varios años de en Vedanta, ahora sé cómo indagar algo, qué preguntar, a dónde dirigir la atención, entonces eso es lo que me parece más valioso de la clase de yoga, es los 10 minutos, 15, a veces se hace media hora de indagación, de preguntas, de autopreguntarse y preguntar y ver lo que sale en cada uno, que a veces la gente te dice yo eso nunca lo pensé o eso estaba en mí pero no sabía cómo ponerlo en palabras por ejemplo y para mí cambió radicalmente la clase de yoga, o sea no hay una clase de yoga sin auto indagación primero para que por lo menos el alumno se vaya con todos los puntos desde un ñaña hasta un pranayama es lo que a mí o lo que a mí me pasó en las clases Ok y tú Filomena cómo lo incorporas cómo lo han percibido tus alumnos etcétera Bueno la vida me fue llevando hace 20 años más o menos cuando me recibí en el segundo en la segunda escuela donde empecé mi formación el director y la directora de la escuela se fueron de la escuela y me propusieron que siga con esa escuela yo ya venía de otros años de estudio y seguí con esa metodología de patayoma desde hace 20 años entonces mi inquietud siempre fue mucha mayor que cada necesitaba por una cuestión de compromiso y de seriedad tener una plataforma confiable de cómo transmitir ¿sí? dentro para formar para instructores entonces yo me sentía como más comprometida y cuando llegué a la metodología y y al conocimiento de los Vedas que obviamente me costaba mucho ir a India entonces es como que a través de la pantalla llegó a mí y eso bueno me me dio ese alivio que hablé al principio doble no solamente por un trayecto personal de búsqueda personal sino por el compromiso que venía llevando desde hace tiempo que estaba todo esto con cierta con cierto orden pero no con el orden que estaba ¿y en tu clase como doble mi alivio? Decía Georgina que ella dedica un tiempo en la clase la gente va a la clase de yoga para lo que busca en un principio que es desde que le duele la espalda y quiera solucionarlo hasta que se relaje más tenga un espacio en el que pueda en el que pueda integrarse y ella dice que durante un tiempo hace reflexiones ¿no? hace algunas preguntas y puede canalizar algunos temas para que esas preguntas estén en la vida cotidiana de las personas ¿no? ¿tú crees o vosotras creéis Georgina que esas preguntas que hace Georgina sobre X temas durante la clase que pueden ser en algunos momentos puntuales puede ser durante la relajación durante las asanas la gente busca esto la gente que va a las clases de yoga normal gente normal que va a una clase de yoga ya llevan un tiempo vosotros creéis que van a la clase de yoga para saber cuestiones sobre qué es la felicidad cuestiones morales de qué debería hacer qué debo hacer en esta situación familiar en el trabajo ¿buscan una reflexión que les conduzca a vivir de una manera más armoniosa más coherente o penséis que no que no les interesa o que hace falta crear algún tipo de espacio especial en el que se ve la posibilidad de que alguna reflexión y la clase pueda ayudar a profundizar y interesarse por eso ¿creéis que van no van como como lo veis Filomena yo creo que es como una especie de activador o de llamémosle despertador y muchas veces la vorágine de la vida nubla esos intereses y nos quedamos en otros como son esas búsquedas que habla que habla Vedanta ¿no? y nos quedamos dando vueltas en dos búsquedas solamente y y se opaca esa esa búsqueda profunda y creo que estas preguntas que se pueden hacer durante la clase sin ser demasiadas algunas son como una especie de activador son como una especie en un momento donde uno está predispuesto a escuchar entra orada y y puede generar activaciones profundas hacia búsquedas que quizás estaban dejadas en el tiempo que ya no se habían abandonado porque bueno ya esto pasó y y esa persona que tuvo esa esa activación luego pregunta y y profundiza más y no solo en personas que ya vienen con un interés sino en la clase en la clase de periódica dos o tres veces por semana lo que sea enviar esas frases activas no el que viene a formarse que ya viene con una predisposición si es mi modo de verlo o sea que tú dices que que el espacio que se crea en la clase general de yoga invita a hacer algún tipo de reflexión de cuestionamiento de contemplación sobre cosas que si no se dan esas condiciones de más tranquilidad enfoque igual pasarían desapercibidas o sea que es un buen momento para que esa persona cuando viene a la clase se exponga a lo que tú propongas en la clase ¿es eso? sí es delicado es delicado porque no siempre hay una predisposición y es necesario cierto cuidado hay personas que vienen muy susceptibles con su emocionalidad muy exacerbada entonces particularmente hago un testeo de grupal de qué le está pasando a cada persona porque es un grupo que ya viene periódicamente entonces ahí sí como que envío esas semillitas por así decirlo eso me pasa si viene un alumno nuevo quizás no no haga un ahondamiento tan profundo empiezo con cosas básicas y tú Georgina ¿cómo como lo sientes eso? ya nos has contado un poco lo que puedes hacer en las clases ¿crees es un sitio adecuado o es un sitio esto lo digo porque vosotros venís a clases de Vedanta en las que la clase de Vedanta es una clase dedicada exclusivamente a escuchar hay una reflexión hay preguntas pero no hay nada más nunca hemos hecho una clase de Vedanta haciendo asanas o haciendo pranayama es decir que es una clase en la que te sientas se coge un texto clásico y desenvuelves eso que hay ahí para desenvolver vosotros no lo hacéis así porque lo insertáis esas preguntas esa forma de poner semillas en la propia clase de yoga asana ¿no? ¿sí? por ejemplo empezamos una clase diciendo tengo potestad para la acción pero no al resultado de la acción y quedan todos ¿cómo es eso? y ahí desglosamos 10 minutos 15 esa frase corta y después empezamos con la clase de asana pero es impresionante la 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 voracidad que tenemos todos por por escuchar porque realmente todo el mundo quiere es como que le hablan de él ¿me entendés? de esa persona es como eso es lo que se siente cuando uno estudia Vedanta están hablando de mí eso me pasa a mí entonces me parece sumamente enriquecedor traer esto a una clase de yoga asanas luego preguntaremos al final a la audiencia si son profesores ¿qué hacen ellos también? porque igual que Georgina dice que empieza la clase y puede empezar con una pregunta que quizá pues no se no se plantee y después esa inquietud o esa forma de inspirar de hacerme pensar algo durante la clase puede que surjan una profundización y luego se lo lleve a casa ¿no? es decir que que esa semilla que planta tanto como lo decía Filomena esa semilla al escuchar puede que luego me dé que reflexionar durante el día durante la semana uno de mis primeros profesores hacía esto que es algo que cuando yo lo vi me llamó mucho la atención es un profesor de Niza se llama Pizzano Cristian Pizzano muy espiritual es un profesor de yoga yenga y empezaba la clase con con una recitación y luego siempre nos leía un versito de del Vedanta Advaita de Kashemira un tipo de escuela de Vedanta y con unos versos muy metafísicos muy metafísicos era una cosa así como puf y luego en la clase de asana todo eso generaba como un espacio para que en la propia clase se diese eso que hablaba en el verso al principio y mi experiencia con él era que en la propia práctica del asana si hablaba por ejemplo de el espacio luego el propio espacio físico del espacio como conciencia a veces utilizaba esa metáfora del espacio y luego el espacio físico de los tendones de los ligamentos de las articulaciones era como expandido al espacio digamos de la conciencia metafísica de Atman o de otras cosas y entonces tenía una continuidad esa aproximación a mí me me llamó mucho la atención y lo empecé a hacer en mis clases de esa manera un verso puede ser cosas metafísicas o cosas más de karma yoga morales cuestionamientos al comienzo eso perduraba en la práctica eso lo habéis hecho alguna vez también empezar con un verso de la vaca patillita de lo que escucháis en las clases de Vedanta semanales lo habéis practicado esto y que os han dicho los alumnos por ejemplo Filomena bueno por lo general a mí siempre se me da por decirlo al final no al principio no sé es una manera y lo dejo así como reverberando frases en el momento final donde hay una introspección pero nunca se me nunca lo sentía al principio es decir que ahora me queda como la posibilidad de investigarlo desde ahí ok y tú Georgina tienes el micro cerrado Georgina siempre al principio como que entran al salón por ahí con el ruido mental y los bajo así en dos segundos como yo siento que se me baja a mí cuando empiezo a escuchar tus clases como que yo también vengo y hago quedo en silencio bueno ese silencio es el que yo aprovecho para después cantar un mantra para después entrar en armonización para hacer un zankalpa un anhelo entonces es como una charla previa para que nos metamos en tema y después empiece la clase eso hace como tres años que hago eso y todos me conocen por las indagaciones que me hago a mí misma no es que yo tengo la respuesta se entiende ¿no? se entiende que es la forma de preguntarse lo que uno se enriquece con medanta ¿cómo me pregunto esto? y eso es lo que bueno a mí me da me da mucha alegría y nos conecta todas en ese momento antes de cantar el OM es como que uno se siente emparejado con todos ¿no? es para mí es la manera ya no no sé hacerlo de otra manera ok y tenéis además de vuestras clases que tenéis habéis incorporado alguna otra o se os ha ocurrido en algún momento decir pues voy a enseñar el Tatuavoda o Atmavoda se os ha ocurrido en algún momento decir voy a ahora hacer un hueco una clase separada en la que haga una prueba a lo mejor con un grupo pequeñito y diga pues aparte de la clase de asana voy a hacer 25 minutos de un verso que voy a desglosar y luego una meditación no sé algo habéis probado hacer algunas pruebas con diferentes aspectos de lo que habéis visto en las clases de veranda puede ser también una clase de recitación puede ser reuniones como hacen algunos grupos en Argentina que hacen una vez a la semana se reúnen hacen una puya leen 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 por ejemplo pues algún comentario de un verso y se se crea un espacio para los alumnos en el que se habla en el que hay una referencia a la Gita a los Yoga Sutras que en las que se ponen en contexto con la tradición y se forma una comunidad de personas que van a escuchar a meditar a rezar a orar en un espacio que vosotras creáis eso lo habéis puesto en marcha habéis hecho algo de eso queréis probar cuál es vuestra opinión bueno eso es lo que estaba como poniendo este año en movimiento para el año próximo es lo que tengo como proyecto y bueno todavía no no me he animado a hacerlo pero tenía como proyecto eso algo corto algo muy corto algún verso hoy así hecho y la gente realmente ha respondido así abiertos con meditaciones abiertas que he dado y antes de la meditación he dado huya y la respuesta fue muy bonita la verdad que muy bonita y y se interesaron y preguntaron y y hubo un espacio como para conectar con esa tradición y lo que siempre encuentro es que buscan la reciprocidad a los códigos culturales que tenemos aquí ¿no? del catolicismo y siempre buscan un referente ¿no? a veces es viable y otras veces no no tengo la respuesta ¿no? y lo dejo así como en el aire pero eso es lo que noto y cuando vos das algún tipo de referencia con lo que tenemos por haber nacido en esta cultura ¿sí? instalado yo agudizo mi atención porque por lo menos a mí me está tocando eso de que enseguida preguntan con referente a a lo que tienen ya impuesto o instalado como código devocional en ese sentido te refieres por ejemplo a que si un día han hecho una puya o han hecho unas oraciones quieren ver cuál sería la su traslación a a lo religioso en el cristianismo sí y no no tengo muchas a veces no tengo las respuestas ¿no? ¿y cómo crees que Filomena que entre los alumnos las personas en general aunque probablemente tengamos reparos ¿no? trabas con nuestra propia religión cristiana que hemos vivido casi todos aunque tengan mal entendimiento o malas experiencias ¿existe? ¿tú notas que existe entre tus alumnos las personas que conoces una necesidad por trascender por orar por juntarse en un momento en un templo que se convierte el centro de yoga a estar juntos y hacer algo que no es lo típico ¿no? que no es solamente un grupo de desarrollo personal sino que se juntan para trascender que quieren escuchar las palabras de algo que que no es lo normal que es esta necesidad de decir que es Atman que es el sí mismo que es el ser que es Dios ¿tú notas esa necesidad aunque aunque veamos que hay esos problemas ¿no? de asociarlo con una religión una forma ¿pero notas ese anhelo en las personas en los alumnos? sí 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 existe un profundo anhelo y una profunda necesidad aunque no sé si tienen claridad de que existe esa necesidad yo creo que cuando hay una invitación donde vienen a buscar que se alivie el hombro o mayor perfeccionamiento en una asana cuando se plantea y sienten esa necesidad de venir de participar cuando están en ese momento es como que sienten esa claridad de esto estoy buscando esto es lo que necesito y muchas veces hay muchos traumas a nivel espiritual de de cómo les ha llegado la devoción que lo pasan por el filtro de de la espiritualidad ¿no? y creo que la institución es una cosa y la espiritualidad es otra entonces cuando hablamos de espiritualidad estamos en otro en otro en otro otro otros valores y otros propósitos por lo menos es es la mirada que yo estoy recibiendo y es lo que trato de volcar de una manera lo más que es posible o sea que en una de tus clases o reuniones probablemente imagínate que tú estás en la clase o en ese espacio que vas creando y se te ocurre sacar un Ganesha y lo pones en un altar y haces no sé cualquier cosa los 108 nombres de Ganesha con las luces encendidas tipo ahí todos los que van se ven y les enseñas un mantra o una recitación y empiezan a hacerlo igual a lo mejor claro como es una cuestión devocional que no es algo tan común se sienten un poco cohibidos pero si apagásemos las luces y cada uno estuviese con ese anhelo que dices que existe que es de verdad de trascendencia de Dios de amor por la divinidad por lo divino en nosotros y también en una deidad ¿crees que eso ayudaría? porque a lo mejor hay una cuestión como hacia afuera lo social ah eso es religioso eso es eso es devoto es como un poco tonturrión si apagásemos las luces luego cada uno en su casa o en ese espacio más privado sí que tendría ese anhelo y sí que existiría esa necesidad que podría encontrar en el templo del centro de yoga podría ser yo creo que sí tuve una experiencia hace muy poco tiempo hace poco en donde bueno hicimos como una experiencia con con mala con cómo cómo se ubica el mala o la mala y también un mantra y recitarlo y al principio se reían hacían chistes se movían me miraban con cara y qué es esto y cómo se pronuncia y dónde cómo es dónde pongo la lengua y esa incomodidad y a los dos o tres días enviaban mensajes de agradecimiento y me pedían información acerca de alguna pronunciación es decir que esto que vos decís sí y es así porque genera cierta incomodidad y y cierto como qué es esto lo nuevo qué va a pasar con esto es raro cuando lo van probando y van reconociendo que va pasando algo ahí ya inmediatamente hay una entrega de de sinceridad y una apertura eso es lo que esa fue mi experiencia así que bueno seguiremos por más y en tu caso Georgina cómo ha sido esta cuestión que es es muy gorda porque tiene que ver con la apreciación de Dios ella decía muy bien se sienten nos sentimos incómodos al hablar de Dios en una clase de yoga da miedo hablar de Dios cuando el tema del yoga vamos cualquiera que tenga un poco de ojos y lea la vagabandita Dios está en todas partes no puedo decir Dios es ateo porque Dios no es ateo si piensas que Dios es ateo es que no has abierto una página de la vagabandita ni siquiera de los yoga sutras aunque los yoga sutras están más tamizados hay muy pocos versos habrá como 6-7 versos dedicados a Dios esa incomodidad que es que la entendemos sin embargo al mismo tiempo hay un anhelo profundo a lo mejor oculto o muy que no se quiere dejar ver porque parece que eso la sociedad no lo acepta bien ¿cuál ha sido tu experiencia personal y de los alumnos con este tema? bueno igual que lo de Filomena y es algo donde tampoco me manejo cómodamente porque se siente como el no el rechazo pero si se siente es muy distinto hacer una postura nueva que hablar de esto hablar de Dios ya la palabra Dios es como que algunos genera mucho incomodidad lo que lo que se me ocurrió es traer un ganesha y hablar de los atributos de la deidad no sé por decir como como aparece bueno meditación y control del ego y bueno en ese por ahí es donde se pude entrar con la devoción a a buscar los atributos de cada deidad a Sarasvati para para lo que es la la sabiduría explicar lo que era la deidad entonces explicando cada deidad pudimos centrar en una especie de devoción cantando un mantra para cada deidad esa es mi experiencia y ahí si lo aceptaron muy bien o sea que estás diciendo que que sentís incomodidad no hay una no es como dices no es tipo vamos a hacer una postura nueva una postura nueva es alguna técnica es una un ascesis que se asocia a un ejercicio ahí no hay ningún problema es algo como matemático algo racional la postura todo bien pero como profesor de yoga puedo no hacer caso al tema de Dios es decir sé que hay una incomodidad por parte de los alumnos incluso del profesor pero ¿qué hago? abandono ese tema y digo bueno voy a ser práctico voy a darles asanas meditación lo que sea pero ese tema no lo toco nunca lo abandono eso me recuerda a Iyengar de casi Iyengar cuando cuando estábamos en la India y había alumnos que no querían hacer ciertas posturas que le daban miedo que sentían incomodidad en las posturas ¿cuál era la reacción de casi Iyengar ante un alumno que le daba miedo? no era dejarle era hacerle enfrentar con su miedo y sacarle del miedo eso es un buen profesor en este caso Iyengar no decía ay pobrecita no puedes te da miedo hacer el adho mukha priksasana el pino entonces no lo haces como profesor es más fácil no hacer que el alumno se enfrente con sus cosas porque implica coger una excavadora y meterte ahí no tú vas a hacer vas a hacer puedes hacer perfectamente te da miedo yo te ayudo te ayudo te coloco soportes te ayudo a levantar la pierna a estirar los codos estoy ahí para ti como profesor este tema de Dios que vais a hacer vosotros los que nos están viendo que son profesores que vamos a hacer pasamos de ese tema no hablamos de Dios cuando toda la vagaballita es el diálogo de Dios con un alumno cuando los veras hablan por doquier de Dios que hacemos lo dejamos para adaptarlo a una cuestión digamos así aséptica en la que no hay Dios es decir en nuestro mundo moderno no hay Dios por ningún sitio o cómo cómo vamos a hacer qué vais a hacer vosotras luego también daremos paso a lo que dice la audiencia porque es algo que obviamente si eres profesor de yoga no puedes desentenderte de ese tema y mirar para otro lado como lo veis qué vais a hacer qué 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 que os están diciendo los alumnos porque Filomena decía luego me han dado las gracias y ella también es incómodo hablar de ese tema es poner y sobre todo cuando son formas que no son las nuestras que no estamos acostumbrados ella dice yo hablo de los atributos es como si dijera voy a introducir qué es este Dios qué atributos tiene para que no digan, bueno, eso es una cosa en la que te lavo el cerebro, es una secta, y vas a entrar ahí y tienes que creer en eso. No, de eso no estamos hablando, obviamente, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Hablar, como hicimos en el curso de arte védico, que trajimos a Hari, y nos explicó la simbología que tienen las deidades, que es todo simbólico. No hay nada que quede al azar. ¿Qué significa este mudra? ¿Qué significa la postura? ¿Qué significan los ojos? ¿Qué significan todos los símbolos? Están ahí para hacerme conectar con una realidad que no es la típica, empírica, de la que ya estamos tan acostumbrados a ver. Esta visión empírica, empírica, filosófica, ha ganado. Ha ganado. En Occidente ha ganado. ¿Cómo hacemos para que lo que no ven los ojos, para esa conexión con lo divino, a través, por ejemplo, de este contacto con las divinidades, con los débatas, con Dios, empecé a entrar en nuestro mundo? ¿Qué hacemos? Bueno, a mí particularmente... A mí particularmente me sirvió un montón lógicamente el diatra de la India. porque la devoción te supera, es... te lleva, es como... Si no, es inentendible. O sea, también para mi mente occidental, por más que uno esté en estas ramas de yoga, es muy inentendible esa devoción que hay en un templo de la India. por eso es como que ahí tengo... No es autoridad, pero al haber ido uno puede profundizar un poco más porque lo sintió, te atraviesa, te atraviesa la mente de la devoción que hay ahí en esos lugares. Bien, eso es muy interesante. Ahora venimos a comentar eso. Filomena, ¿tú cómo lo has visto? Hago alusión un poquito a lo que habló Georgina acerca del diatra, que no solamente está en los templos la devoción, sino está en un negocio, está en el ambiente, está en el aire, está en todos lados, estaba en el hotel, estaba en la persona que te traía el agua, está instalado culturalmente. es el sustento cultural. Y eso a nosotros nos resulta diferente. Aunque sabemos que necesitamos esto, es como que parece que la productividad se ha instalado como conducta de reconocimiento cultural y no la devoción. Y esa es la gran diferencia que yo sentí en India y que me quedó grabada y que el anhelo en mi corazón está de volver, pero de volver a sentir eso tan grande, en todos lados, no en un templo, que puedo llegar a ir ahora a una iglesia, que de hecho voy, y está eso en el ambiente. pero ahí está en todos lados y eso fue lo impactante para mí. Entonces que Dios, ponémosle Atma y Shwara, está en todos lados y eso es como mi bandera cuando hablo de Dios. Está en todos lados. Está cuando cocinas, está cuando hablas con tu hijo, cuando está en todos lados. Está hasta cuando tus emociones están desbaratadas que podés como ir direccionando e ir viendo de qué manera ir encarrilando esa situación. Está en todos lados. Esa es como mi propósito y desde ahí lo estoy encaminando. ahora también me gustaría mucho como proyecto abrir ese espacio que me motiva mucho cuando vos lo decís dentro de la escuela como un espacio devocional público, abierto, no solamente a los que vienen a la clase. sería como muy este, así como muy grande, muy como un gran propósito. Que ahora me lo estás diciendo y me viene como inspiración. Así que te agradezco un montón. Sí, es muy interesante lo que decís, ¿no? Por un lado, como está diciendo Filomena, la comprensión de Vedanta metafísica nos hace ver que Dios no está separado de nosotros, que no es una realidad en la que tenga que ir a un sitio o tenga que rezar algo externo. pero no me refería a esa comprensión que desde luego se va a transmitir a los alumnos cuando das las clases pero el hecho de conectar con la primera liga de Dios que sería el Dios personal no este Dios la comprensión de la verdad de Dios que eso implica conocimiento y implica Vedanta en realidad. Imaginad que vuestro centro de yoga fuese el templo de Chidambaram que creo que fuisteis la última vez en el sur de la India tuvieseis ese templo de Chidambaram ahí en vuestro centro un templo ahí y que vuestros alumnos fueran y la gente fuese un lugar abierto bello hermoso como son esos templos en las que se siente y se palpa algo que en Occidente está perdido porque incluso en una iglesia aunque se cree ese ambiente y muchas veces se crea es un poco diferente al templo indio en el que está tan vivo todo en el que está constantemente haciendo todo tipo de ofrendas y ves la devoción de las personas coincido con vosotras en que cuando uno viaja a la India y ve esto de su propia mano y ve como toda esa devoción permea a la sociedad india aún siendo ya muy globalista es como si dijera tengo prueba de he visto que eso es posible en el mundo he visto que eso es real la gente vive así en otro planeta en otro en otro país es algo que cuando ves te contagia ves el ejemplo y la praxis de decir eso es como la gente lo vive y como ya has visto es tipo ya has visto tengo prueba tengo testimonio de que eso no es una imaginación no me estoy imaginando yo algo sino que veo como la gente entra en un templo toca las escaleras hace un montón de genuflexiones de reverencias de todo para todo no solamente en el templo sino como decía Filomena en cualquier actividad claro lo suyo sería llevar a los alumnos todos a la India cada tres meses todos los alumnos a la India hacer un viaje estaría muy bien para que tuviesen esa experiencia pero como podemos hacer en los centros de yoga templos en los que no solamente vayamos a hacer la práctica de asana sino que nos sintamos en ese ambiente en el que se respira una una presencia de Ishvara que sí que ya sabemos que en Vedanta hay esta cuestión de que Ishvara no está separado pero también emocionalmente ayuda nos ayuda como personas a a ver que esa dimensión tiene que estar también en lo operativo en lo fenoménico en el día a día en el contacto físico emocional en las palabras en las oraciones que tiene que haber algo de gracia con esa realidad ¿no? y y esto nos ha llevado pues ya al final de la de la sesión a hablar ¿no? de este tema que no teníamos pensado nos ha ido ayudando a la cuestión de de Ishvara de la devoción del templo también en los que personas que son vuestros alumnos pues no sé si queréis añadir algo más para cerrar que ya hemos llegado a la hora y ahora abrimos los micrófonos a los demás ¿queréis añadir algo que no hayamos tratado o queráis decir cada una? yo creo que que bueno por lo menos en Argentina no se ve ese tipo de devoción no se ve lugares de devoción así como 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 la India y que sería un buen proyecto traer un poco de porque viajar a la India tampoco es como sencillo menos nosotros traer un poco de de eso a a los lugares de yoga justamente eso sería como un buen un hermoso anhelo hermoso sería realmente adhiero a lo que dice Georgina porque la verdad que a donde hemos llegado hoy creo que es un hermoso lugar y una hermosa inspiración para lograr que cada centro de yoga tenga ese espacio devocional y un poco de ese ambiente y de esa de esa sensación no sé cómo decirlo porque es muy difícil decir lo que se vive en India a nivel devocional es se permea es un hermoso proyecto te agradezco gracias porque a mí por lo menos me ha inspirado gracias a mí también sí creo que creo que la conversación siempre va de menos a más hemos empezado con temas que ya habíamos tratado ya ha desinvocado en este tema de cómo como alumnos como profesores creamos en este sitio de centro de yoga un sitio en el que sea un templo de verdad un templo que se pueda crear un ambiente en el que eso es algo hermoso visitar eso y ser parte de un proyecto en el que la clase de yoga no solamente es asana y pranayama con todos los beneficios que tiene hay algo más ahí bueno pues damos paso ahora a las preguntas que tengan las personas que hayan venido comentarios cosas que quieran añadir María Victoria puede darles paso uno a uno pueden levantar la mano si quieren por favor que levanten la mano si no voy leyendo alguna cosita que han escrito aquí en el chat también pueden escribir en el chat a ver alguien levanta la mano que quiera hacer alguna pregunta bueno tengo algunos comentarios aquí Danitza no es algo muy fácil cada quien considera su divinidad o creencia como única hay que ir de a poco abrazando todas las divinidades para que nadie se sienta discriminado o de energía para quienes no creen creer lo pone con mayúscula creer Lía dice la manifestación de Filomena me ha hecho recordar un comentario que hizo Oscar respecto a un proyecto hipotético de construir edificar un ashram en España puesto que Oscar está ubicado ahí y eso tiene que tener algún significado ok ¿hay más preguntas? sí ¿qué vas a decir Oscar? no lo del ashram a ver lo del ashram que viva en España pues no tiene más significado que vivas en España el ashram es un proyecto bonito que tiene sentido para dar asiento a una comunidad en la que se reúne en la que hay un terreno en la que hay un templo realmente templo templo que es mantenido por un puyari por una familia india que conoce de las costumbres eso sería una cosa preciosa para mí es una cosa que tengo en mente no sé si se realizará en algún momento pero tener un sitio un terreno en el que hay un templo templo indio templo templo completo con todos los procesos las puyas bien hechas 24 horas al día tres veces puyas al día tipo eso es como ese tipo de inversión es la que mayor rédito da en gracia en puña para la gente que hay alrededor eso nos falta mucho en nuestra sociedad crear proyectos que inviertan perdonadme por esta expresión empresarial que inviertan en gracia en que la comunidad se fortalezca haciéndose fuerte rezando orando en que se se creen lazos de unión en los que las personas vayan juntas juntas a orar a ver a tener el darsana de la divinidad esto en otros tiempos era lo más común lo más común no pensemos ah esto es una cosa esto era lo más común hace siglos y este ambiente hoy probablemente por eso decía Filomena ahí está anhelo en el corazón del ser humano aunque parezca que no lo hay que se sienta incómodo lo hay en el fondo yo creo que también como decía Filomena que sí que es un anhelo muy profundo de trascendencia que no se puede eliminar pero que tiene una serie de bloqueos intelectuales porque parece que que es incompatible con la razón que la fe la shraddha es incompatible con budi y los que conocéis Vedanta descubrís que no es así al revés que no es así no es la cuestión clásica cristiana de escisión entre razón y fe no es así en esta cuestión bérica no es así radicalmente no es así elisabeth tiene la mano levantada elisabeth román montosa abre micrófono por favor hola oscar hola amigos bueno muchas gracias por permitirme hablar oscar mira yo tengo la vagabandita yo hice el curso de sánscrito digamos que yo me puedo llamar como una buscadora espiritual pero también consumidora cierto no tengo el desarrollo que que tienen ustedes pues en el estudio pero si si siento que que Dios es demasiado importante pero me ha costado mucho integrarla con mi religión católica que soy creo que católica cerrada y cristiana medias y me ha costado mucho como integrar ese conocimiento pero en las en las charlas en las no como en las sesiones que he visto tuyas me has hecho unas preguntas fundamentales como por ejemplo ¿qué es el Espíritu Santo? pues yo me lo había preguntado hace mucho tiempo pero me lo pregunté después de eso más y cuando tú tomas parábolas de de Jesús también como que durante toda la semana reflexiono en ellas y como que lo aplico a la vida y lo sobre y cuando hablas de la conversación de Krishna con ay no me acuerdo se me olvida me toda la semana me quedo pensando en ello entonces sí me falta como esa integración pero tampoco yo vivo acá en Medellín Colombia y yo no he encontrado como el espacio indicado para ello pero sé que me llama la atención y y esa mezcla entre razón y fe no verlo como como separado me parece muy importante muchas gracias gracias puedes pinchar María Victoria en destacados para que lo lo veamos aquí también nosotros a la persona que hable siguiente lo que ella dice es muy interesante y fíjate que no sé si vosotros Filomena y Jordina la entendéis yo la entiendo muy muy bien porque para mí el cristianismo es muy importante es algo que yo no rechazo ni mucho menos intento cada vez cada día de vez en cuando saber más y más y profundizar más porque es parte nuestra nos guste no nos guste es algo que necesitamos reflexionar y yo he visto que en mi experiencia que cuando uno está en una comunidad cristiana y yo voy aquí a donde vivo voy normalmente y hablo mucho con el párroco ojo a veces es difícil tener una conversación abierta en general la persona cristiana no se abre y piensa que su verdad es la verdad y no hay nada más y eso es doloroso para una persona que quiere abrirse un buscador es algo que a mí no me no me gusta la verdad es un poco como como que hablamos con el párroco en el que tengo aquí confianza la primera conversación que tuve con él dijo todas religiones tienen parte de verdad pero el cristianismo es la verdad para empezar para empezar así a hablar jolín es que te arrogas la verdad y nos dejas a los demastiritando no es una manera buena no es ni siquiera educado hablar así con una persona que que está haciendo un esfuerzo por entender es como si yo le digo lo mismo está muy bien el cristianismo pero el Vedanta es el que tiene la verdad vamos a ver vamos a dialogar a ver qué pasa porque tendré primero que saber qué dices qué no dices qué digo yo puede haber un diálogo un diálogo sincero en el que yo no trato de convencer ni él me trata de convencer ni convertir nada en el que yo respeto y yo soy respetado las conversaciones con otras religiones es un tema que a mí también me interesa aunque normalmente realmente no se da a veces una conversación sino una especie de tratar de convencer al otro lo cual es desquiciante porque cuando yo voy a tratar de convencer al otro no sucede nada lo único que sucede es una tirantez es difícil encontrar una persona sincera que diga voy a escuchar al otro y si el otro dice algo que me llama poderosamente la razón me adhiero a su verdad no estoy casado con algo con una camiseta en particular entonces yo creo que Vedanta que es una cuestión en la que hay diálogo mucho diálogo mucha apertura viene bien para cualquier religión para entender las verdades metafísicas de la religión independientemente seas musulmán o seas cristiano de hecho yo tengo alumnos amigos que estuvieron conmigo Vedanta y son cristianos y estuvieron tres años Vedanta en la India y son cristianos pero claro son cristianos con una visión creo que bastante más completa sobre todo a nivel filosófico no a nivel de praxis no a nivel de no cambia nada los sacramentos a nivel de una comprensión eso yo creo que abre y luego puede ser yo creo que hasta mejor cristiano porque en el ámbito cristiano en la parroquia en las homilías no hay un sitio en el que puedas estudiar bien el cristianismo o sea que digas quiero saber sobre cristianismo pues como las clases de Vedanta tenemos clases todas las semanas verso a verso palabra a palabra de cada una de las escrituras en el cristianismo si hay cristianos realmente sinceros creo que deberían hacer lo mismo estudiar la biblia de pe a pa con un método con una metodología con una comprensión no con tragarme las cosas quiero saber que dice el evangelio de San Juan pero bien en profundidad tan bonito quiero saber que dice San Mateo yo tengo ese anhelo de decir quiero estudiar el evangelio de San Mateo de San Juan pero bien con un buen profesor no sé si a vosotros os pasa eso si a Filomena a alguien le pasa esta misma cuestión sí sí y te recuerdo acá en Tucumán hay un cura que es teólogo formador de curas que es fan número uno tuyo y me pasa me comenta siempre cosas de Vedanta en el Instagram pero es fan tuyo y de los Vedas no pues mira no sabía que tenía fans cristianos primera noticia mi párroco no es muy fan dice Roberto después de escuchar a las compañeras me ha inspirado a comenzar mis terapias y masajes ayurvedas con alguna reflexión o texto es posible que durante el masaje la persona haga sus reflexiones dice gracias que durante el masaje haga sus reflexiones o sea que él mientras que da el masaje proponga unas reflexiones a la persona que está siendo masajeada sí no sé qué decir claro está muy está muy relajada el masaje pero no está muy atenta para para atender una clase de Vedanta tienes que estar atento tienes que estar con una presencia intelectual aguda si estás ahí tumbado relajado te está dando masaje no sé no sé igual pega más algún tipo de algún tipo de de frases en ese estado relajado para que entre de otra manera pero Vedanta o sea enseñanza enseñanza yo creo que no pega ahí tanto sino más bien a lo mejor alguna alusión alguna reflexión como una una semillita como decía Filomena de dejar caer algo pero no no enseñanza tal cual así tradicional no sé si lo veis así dice George Alepe buenas tardes mi admiración he escuchado con mucha apertura y agradecimiento esta invitación que me llegó al correo Oscar te escucho hace algunos años no tengo la preparación profunda pero cada meditación me deja abierta a desaprender e integrar con amor nuevas acciones y evolución del pensamiento espiritual muchas gracias desde Chile un abrazo cariñoso dice Gisela a mí me pasó y estudié la Biblia y cada evangelista y a cada evangelista dice hace años lo disfruté mucho como ahora disfruto la Bhagavad Gita hay alguna pregunta más alguien que levante la mano que tenga algo para comentar así lo destaco y se ve a ver me fijo en Facebook había muchos saludos y si sea algún proyecto en Argentina en el que se pueda sumar preguntan en Facebook proyecto no sé a qué se refiere no tengo que leer todo porque estaba hablando Vanina que estaba hablando de que ella da clases y que daba una lectura al final de sus clases y que escuchando a las chicas le gustó esto de implementarlo al comienzo también y bueno y ahí después le vamos a contestar por privado en todo caso estaría bien por ejemplo y esto es una idea que yo he tenido hace tiempo que tuviésemos una especie de red de los alumnos de aquí son profesores de yoga que pudiese haber alguna especie como de de proceso en el que en esos centros que hay yoga del tipo que sea pero que tienen esta base de Vedanta se pudiese hacer una web en la que pudieses encontrar un centro donde se dan una serie de temas por ejemplo pues el profesor sabe podría explicar dar una clase de tatuaboda e introducir un texto estaría bien a nivel digo así mundial que tuviéramos un listado en el que se pudiesen encontrar profesores que supiesen guiar hacer diferentes cosas tipo pues saben hacer una puya saben dar clases de recitación védica y enseñar mantras védicos bien hechos bien recitados eso sería interesante que los propios alumnos fuesen encontrados en sus ciudades por la gente que va buscando y pudieran encontrar eso igual en algún momento pues Walter por ejemplo podría coordinar eso un listado en el que se pueda encontrar también debería haber a lo mejor como una especie de entre comillas certificación que garantizase que esa persona ha estado expuesta durante equis tiempo y tiene una soledad para poder a lo mejor no ser un profesor pero pero sí que plantear ciertas cosas tener unas bases si ha estudiado por ejemplo la vaca vaguita con nosotros cuatro años desde luego que ya tiene una exposición ya muy importante ¿no? ese tipo de cosas es interesante que podamos plantearlas en Argentina te digo que geográficamente tenemos todo porque tenemos en el sur a Diego en Buenos Aires ahora a Filomena y en el norte casi a Georgina en Tucumán así que verá podemos armar una buena red eso sería muy interesante pero muy interesante y quizás no no la soltura de 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 la forma que tiene Oscar obviamente pero hay cosas que son inamovibles como que soy Atman y que busco Muxa es como decir bueno ahora es tan internalizado que uno de ahí es inamovible esa esa cuestión y se nota en en el profesor es lo que lo que a mí me pasó por ejemplo al principio cuando fui a la India que todavía estaba en el primero o segundo año de Veda que yo lo que máximo que aspiraba era ecuanimidad era como decir bueno yo quisiera ser ecuánime por lo menos y ahora a medida que me voy exponiendo cada vez más al estudio con Oscar no ahora quiero Muxa o sea es como es determinante por eso es como muy importante la unión la unión de los profes la unión de lo que uno va a transmitir de lo que transmiten los maestros la verdad que sería muy bueno vale pues yo creo que a no ser que haya algo vamos a dejarlo aquí que si siempre nos pasamos y podemos quedarnos hablando mucho tiempo con las siete llevamos una hora y media cerramos aquí con una oración y continuamos otro otro miércoles OM PURNAMADAF PURNAMIDAM PURNAMIDAM PURNAMUDATCHETE PURNASYA PURNAMADAYA PURNAMEVABASHI SHYATE OM SHANTIS 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 SHANTI HARIHI OM gracias Filomena gracias 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 a María Victoria y al equipo Un abrazo, muchas gracias. Un saludo para todos.